... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Bien! 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 ¡A esa pira! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, Joaquín! ¡Yato, vení, Ñato! ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí, los demás! ¡Yato, andá en medio de la cancha! ¡Andá en medio de la cancha, Ñato! ¡Ahí! ¡Prima, abajo! ¡Prima, abajo! ¡Luca! ¡Maca, luca! ¡Venga, arriba! ¡A la arriba! ¡Presión, presión! ¡A la arriba! ¡Ya, no! ¡Ě� plus! ¡Vamos! ¡Vamos, Chepo! Vamos, ¡vamos, cubeto! ¡Vamos, pedo! ¡Fuelelo al地u! ¡Pues primero! ¡Pues primero, Fuelelo! ¡Puesering! ¡Puedo dar un punto en el hombro! ¡Vamos aquí a vos! ¡Dale, Tommy! ¡Hay que entre el juego! ¡Tommy, dale! ¡Dale, Tommy! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.